Bueno chicos, aquí andamos como andan, estamos en el día 2 de nuestro viaje hacia Yakima, Washington Así que pues espero que les guste este video, en un ratito más voy a recoger el autobús de aquel lado Para ahorita poder cruzar la frontera Y pues vamos a ver como nos va Aquí es el aeropuerto de Tijuana, como pueden ver Y si pueden ver aquella, aquel puentecito que está aquí Es para la gente que viene de Estados Unidos, deja su carro aquí en estacionado Y se cruza muy como si nada para acá, ya puede ir a bajar y recoger a su familia y lo que sea Y volver a cruzar por aquí, directo a Estados Unidos No tiene que pasar por la frontera donde pasan todos los carros y todo eso Para poder pasar, así que vamos a ver que andan ¡Gracias! 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 tratar de tomar una foto para ustedes, subirla a Instagram, a ver qué atras hago. Bueno, ya me las tome, no sé si me gustaban muy bien, porque realmente es un lugar donde hay muchas cosas que tapan toda la ciudad, aparte no tengo un tripié, no pude tomarme muy bien la foto, así que voy a intentar irme hacia otro lado, mucho más cerca, y a ver desde qué ángulo puedo tomar una foto mejor. Miren chicos, Coldplay, el 23 de septiembre, todavía falta, quién sabe, a lo mejor venga, va a venir aquí a Seattle, Coldplay, es una de mis favoritas bandas que tocan, cantan muy bien también. Miren chicos, lo que me encontré aquí, esta bicicleta, yo quisiera una de estas, la verdad, no es de motor, es eléctrica, como pueden ver ahí, esta llanta de atrás, todo eso es eléctrico, esta viene siendo la batería y todo eso, pero estaría bueno ponerle el motor a este diseño, son llantas gruesas, el foquito, la siente y todo eso, tiene muy buen diseño, como una tipo chopper o algo así, esto era padre, miren, chequen estas bicicletas, están muy, muy, muy padres, y todas, casi la mayoría son eléctricas y todo eso, entraría a ver, pero paso. Bien, que hermosa vista, los edificios, todo el show, tienen como las ventanas abiertas, pero miren que, que es esa, este es el edificio, creo que más alto de Seattle, y este viene siendo, creo que la cancha de fútbol americano, también está muy, muy padre, está cerrado, lamentablemente, si no, así me metería, muy padre. Vamos a seguir caminando, yo pienso que, para que me hago el tonto, ya me estuve dando vueltas, y si me adentro más hacia la ciudad, más voy a caminar, más cansado voy a terminar, y para regresarme a tiempo al autobús, no sé si haga eso posible. Que me voy a regresar ahorita a la estación, a la estación central, de hecho voy a ir a buscar algo para comer, porque no he comido, y pues esperar la hora del autobús, ya para irme a Yakima, rollé toda la cuadra por detrás, salí por aquí, donde les enseñé, esta del campo, otros edificios de Ale, que es muy grande que hay aquí en Yakima, y pues rollé todo y ya me siento algo cansado, de hecho hasta estoy sudando, creí que no iba a ser tanto calor, pero sí, de hecho sí, está algo, no hace mucho, mucho, pero sí, sí está fuerte el solecillo, de hecho en la mañana, bueno, en Portland, Sacramento, Fresno o Los Ángeles, temprano sí estaba siendo algo de frío, de hecho me estaba congelando, no sé si era dentro del autobús que tenía el mendigo clima hasta el máximo, pero sí tenía frío, ahorita está haciendo calorcillo, quién sabe, otra vez chicos, me encuentro con este letrero, me dan muchas más ganas de venir, al menos ya sé dónde es, es en este el estadio que está aquí, el de fútbol americano, ya me acordé que aquí juegan los Hawks, son del equipo de aquí de Seattle, creo, y pues la neta voy a tener que venir, porque Coldplay es una de las bandas que más me gusta, septiembre 23, 2017, así que si apoyan tanto estos videos me voy a animar, me voy a animar para venir al concierto de Coldplay, aunque no le den tanto apoyo aún voy a venir porque me gusta. Lo más increíble de esto es de que toda esta inmensa estructura es como un techo, que también tapa aquí, pero no solamente tapa aquí, sino que si pueden ver estas partes de aquí, esto se desliza todo hasta allá para tapar todo el estadio, así que todo esto es movible, se va para acá y tapa todo el estadio, y aunque no lo quieran aquí en video se ve, puede que se vea pequeño o no, pero está inmenso, 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 es algo increíble que tan lo tan pesado, se mueva, bueno, esto no sabe muy rápido, pero tenga sus rueditas, y se desliza todo para tapar todo el estadio allá, está muy padre chicos. En este momento, como les decía, voy para la central, aquí se usa mucho lo que es el tren, como el metro, como se puede decir, y vieron ese como Pac-Man, está muy padre. Bueno chicos, ya estamos aquí en Yakima, hemos llegado, el día de ayer no terminé el video, porque ya era demasiada noche, ya eran las 12 de la noche, o sea que son las 12, 1, 2, 2 de la noche en México, así que a esa hora ya todos están dormidos, y por eso no lo terminé, porque nomás llegué y ¡pah! a la cama. Así que ando ahorita en un parque, estoy aquí, al pasto muy bonito que está, y pues espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbete si no lo has hecho, síganos en nuestras redes sociales, a mí, Iván, este Iván anda a Antecomán con los de quítate la gorra, y pues andan haciendo videos acá chingones, chequen su canal, espero que les gusten todos los videos que voy a hacer desde aquí en adelante, de todo este pueblito que está chiquito, pero pues hay varias cosas que podemos hacer, y pues eso es todo, espero que les guste, denle like, suscríbete, y nos vemos en la próxima, chao.